Hola, mi querido Dani, qué gusto saludarte. Veo que llegaste justo a tiempo para nuestra cápsula de Aprendiendo con Albert. Pero dime, ¿qué es lo que estás viendo tan interesadamente? Hola, amigos. Hola, Albert. Oye, pues fíjate que estoy viendo este calendario porque estaba checando las estaciones del año y me he dado cuenta que mi estación favorita es el otoño. Pero bueno, todavía falta mucho para que llegue a esta estación. Muy cierto, amigo mío. Tú sabes la razón por la cual hay estaciones diferentes durante el año. Pues no, Albert. ¿Pero qué te parece si el día de hoy hablamos acerca de esto? Claro que sí, mi querido amigo. Compartiremos estos conocimientos con nuestros amigos. Primero hay que decir que la Tierra tarda 365 días y 6 horas, es decir, un año en orbitar el Sol. Mientras gira, hay partes que reciben mucha luz solar y otras que menos. Esa diferencia es la que causa las estaciones. Ah, ya entendí, Albert. Así es. El eje de la Tierra está inclinado en un ángulo de 23.5 grados con respecto al Sol. Eso quiere decir que hay partes de la Tierra que están más cerca del Sol en algunos momentos del año. De marzo a agosto, el hemisferio norte está más cerca del Sol. Por eso tenemos dos estaciones cálidas, primavera y verano. Es decir, que los dos hemisferios del planeta tienen estaciones diferentes en el mismo momento del año, mi querido Dani. Oye, Albert, ¿y por qué la Tierra está inclinada? Bueno, bueno, esa es toda una cuestión. Nadie sabe con certeza por qué el eje de nuestro planeta está inclinado. Según una teoría, hace unos 5 mil millones de años, un planeta chocó en la Tierra y la desequilibró. Sin esta inclinación, los países cerca de los polos serían fríos y oscuros todo el año. Excelente, Albert. Muchísimas gracias por esta información. Y ustedes, amigos, nos vemos en la siguiente cápsula de Aprendiendo con Albert. ¡Hasta luego, amigos!